El reto del Estado mexicano es capacitar a 100 millones de auxiliares en dispensación al año, ¿cuál es la historia? La obligación de la COFEPRIS para efectos de regular la capacitación en dispensación, surge en el año 97 a partir de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. A partir de hoy lo que hacemos es atacar un poco algún diagnóstico que hemos podido recoger en el tiempo en relación con el sistema anterior. Tenía algunos problemas el sistema anterior, primero es que se creaban múltiples estándares de capacitación, no había una homologación emitida a partir de una competencia técnica en la COFEPRIS, pero también a partir de un mandato educativo a nivel federal. Algunas farmacias también ante el vacío de homologación, pues plantearon propios criterios de capacitación, las entidades federativas no necesariamente llegaban a las metas de capacitación, hablando de 100 mil dispensadores y no necesariamente existían herramientas tecnológicas como las que hoy vamos a presentar para enfocarnos en la penetración del esquema. A partir de este diagnóstico se creó un grupo de trabajo el año pasado, a finales del propio año pasado, donde participaron en la construcción de un estándar nacional único, todos los actores de la cadena de farmacia. Estamos hablando de institutos que se dedicaban a la capacitación, pero también de las propias cadenas de farmacia, que explicaban el 100% de la dispensación en nuestro país. Este grupo lo dirigió la COFEPRIS y este grupo llegó a un resultado objetivo, porque además este grupo se hizo acompañar de las herramientas que ofrece la Secretaría de Educación Pública para homologar criterios educativos. El sistema integral de capacitación en dispensación, el acrónimo es SICAD, que tiene las siguientes características. Primero, el contenido de la capacitación está fundado en el estándar único a nivel nacional, de competencias laborales en dispensación, aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Es un sistema de capacitación en línea y centralizado, lo que va a permitir controlar su implementación desde la COFEPRIS. La capacitación es gratuita, con una duración de seis horas, el usuario accede vía internet, con este esquema, por primera vez vamos a poder conjuntar todos los esfuerzos que han hecho los capacitadores en construir padrones. ¿Qué queremos como política pública en materia de dispensación? Que la gente, que es el centro de esta política pública, reciba los insumos en óptimas condiciones, que se almacenen los insumos para que conserven sus propiedades de manera adecuada, que se fomente el uso racional de los medicamentos a los usuarios, que se brinde un buen servicio con cortesía e información clara para los usuarios, que se suministre el tratamiento conforme a lo prescrito por el profesional de la salud, que se mencionen las opciones que tiene el consumidor a partir de la prescripción por sustancia activa, que se informe oportunamente al usuario, que se consulte con el médico sobre cualquier duda del tratamiento a suministrar, eso se puede hacer también a partir de la receta, que se valide que el tratamiento suministrado se encuentre en óptimas condiciones físicas y que se preste atención a los comentarios provenientes de los usuarios. Vamos a dar un plazo que va de agosto del 2015 a junio del 2016, para que se fomente este nuevo concepto de capacitación, lo vamos a hacer a través de entidades ya certificadas por conocer y que nos ayuden a capacitar a nivel nacional a todos los dispensadores como son Anafarmex, Unifarm, etc. Los anteriores cursos van a poder seguir otorgándose hasta que sea obligatorio el nuevo sistema y esa obligatoriedad se da a partir del primero de julio del 2016, porque la COFEPRIS va a incluir en su acta de verificación, el que se constate que los dispensadores están capacitados en el CICAD. Y por eso, con el propósito de que la implementación del CICAD sea a nivel nacional, sea homologada, hoy la COFEPRIS y CONOCER suscribiremos un convenio de colaboración con dos objetivos principales. COFEPRIS impulsará la certificación al CICAD y CONOCER promoverá la certificación de dispensadores mediante sus entidades certificadoras y de evaluación en todo el país. Con la implementación del CICAD se refuerza la política farmacéutica en la farmacia, como lo ha instruido la Secretaría de Salud, garantizando seguridad, calidad y eficacia, no solamente en la manufactura, sino en la dispensación. En este momento estamos creando el primer estándar único nacional en dispensación, avalado por la CEP, que será base para las capacitaciones a nivel nacional. Y con el CICAD aprovechamos las herramientas tecnológicas para tener un sistema en línea, gratuito y accesible. También por primera vez vamos a tener un padrón nacional de auxiliares en dispensación, por eso creo que este convenio representa y suma todos los esfuerzos para tener un nuevo sistema que acentúe la importancia que tiene la actividad de dispensación en nuestro sistema de salud. Quiero celebrar el diseño de esta plataforma informática para la capacitación de los empleados de farmacias, ya que como se ha dicho aquí, son ellos una parte muy importante, un eslabón muy importante de la cadena para la prescripción y para que las personas tengan acceso a medicamentos de calidad, efectivos y también seguros. La necesidad de esta homologación en la capacitación que se ha hecho por muchos de ustedes ahora de esta manera moderna, innovadora y esto pues nos da mucho gusto poderlo constatar el día de hoy con la participación obviamente de la Secretaría de Educación Pública y de la industria farmacéutica, con las áreas de protección contra riesgos sanitarios de las entidades federativas, que tenemos que realmente ver que esto se alinee en cada una de las entidades federativas y pues todo esto es un factor determinante para el éxito de esta estrategia integral. Mi reconocimiento a la COFEPRIS por este impulso renovado para la capacitación de los empleados de las farmacias, la importancia de esta innovación, por un lado de aprovechar el sistema informático, de poderlo hacer de una manera a distancia, pero también de tener el control y que por primera vez vamos a tener ese padrón de los casi 100.000 dispensadores de medicamentos y que podemos también tener el control de que sean personas que han recibido esa capacitación. Quiero destacar que el CONOCER también capacitó al personal de la Secretaría de Salud en la elaboración del estándar único de competencias para la asistencia en farmacias que se publicó, como ya lo pudimos haber visto aquí en agosto de 2014, con el propósito precisamente de crear este sistema para profesionalizar la dispensación. Me parece que la firma de este convenio que hoy se llevó a cabo entre CONOCER y COFEPRIS permitirá difundir a través de sus respectivas páginas electrónicas el estándar relativo de asistencia en farmacias para la dispensación de medicamentos y demás insumos para la salud. Gracias. 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 Gracias.